La tarde de este viernes, en presencia de autoridades municipales y estatales, el municipio de Mixquiawala fue evaluado para lograr la categoría de Pueblo con Sabor que otorga la Secretaría de Turismo de Hidalgo. Para dicha evaluación, se llevó a cabo en la cabecera municipal una exposición de platillos típicos de Mixquiawala de Juárez, de los cuales se presentaron platillos como mole rojo, mole verde, nieve de elote y calabaza, pozole de pollo, salsa de chamois y gualumbos. Mixquiawala es un municipio rico en tradiciones y gastronomía. Tenemos una gran variedad de comida para los visitantes, tenemos muchos espacios listos para recibirlos. Queremos ser Pueblo con Sabor, comentó el alcalde José Ramón Amieva Galvez. Hasta el momento, los sitios de Hidalgo, que cuentan con el distintivo de Pueblos con Sabor, son Acasuchitlán, Actopan, Calnali, Huejutla de Reyes, Omitlán, Tulancingo y Sempoala. De que contáramos con el distintivo de que Mixquiawala es uno de los muchos pueblos con Sabor que tiene Hidalgo. María ha sido como titular de turismo que nos ha permitido que se puedan juntar, unir las voluntades de todas y de todos para poder presentarles lo que el día de hoy les presentamos. Decirles que se cumplió con la entrega de la ficha, que fue el primer momento en que nos han evaluado, por alguna manera decirlo, nos han evaluado y de esa evaluación ha surgido su grata visita el día de hoy a este municipio. Agradecemos al mayor que anda por aquí viendo todo lo que es nuestro anfitrión, por permitirnos no solamente probar los alimentos, sino por permitirnos tener esta vista tan hermosa de un paisaje milenario que fue heredado a los habitantes de esta región, no solamente por donde se ubica, sino por quienes tenemos la fortuna de poderlo ver, observar y admirar. Hablar de sabor en un municipio es hablar del cariño que le han puesto durante generaciones las cocineras, cocineros, los chefs que están el día de hoy aquí presentes, porque ellos recibieron de sus familias una receta bajo esa tradición, bajo esa costumbre y le han salido a agregar lo que sienten. Probablemente en alguna de sus visitas han mencionado el libro de Laura Esquivel, pero Laura Esquivel es una escritora que recoge perfectamente el corazón, el alma y el sentimiento que ponemos nosotros los mexicanos en cada platillo que desarrollamos. Hay platillos, hay platillos que sabemos que les gustaban a nuestros antepasados y los preparamos como una forma de honrarlos y los ponemos en la ofreta de día de muertos. Hay platillos que los hacemos de fiesta porque va a ser el cumpleaños, el aniversario y sabemos que les gusta y lo hacemos. Hay platillos que cuando alguien está enfermo se lo damos con el ánimo no solamente de aliviar el cuerpo, sino de aliviar también el alma. Hay platillos con los que conquistamos. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.